Y ya no lo amo Y ya no lo amo Y ya no lo amo Up on board Go around again Yep Make track for come on board Y ya no lo amo Y ya no lo amo Everybody gets their Your regulatory video And we'll be right back ¡Gracias! ¡Gracias!